Bueno, entonces ahora sí, ya estamos listos. Entonces, hoy es miércoles 23 de noviembre del año 2022 y hoy hay que estar dispuesta a cambiar. Hice la tarea, mirando sus videos. Tengo la lista acá. Bueno, la miopía, la miopía que tengo desde los seis años. El mayor miedo, y me largo a llorar cuando lo digo, el quedarme ciega. Ansiedades. Falta de autoestima. Desconfianza a los hombres. Listo. Dejar de estar enojada con Ezequiel. ¿Y quién seré Ezequiel? Fue una relación trunca de muchos años. ¿Cuánto estuviste con él? Casi ocho años. ¿Y por qué se truncó eso? Fui cambiando mucho y lo que fue primero una relación sin compromiso, después me empecé a interesar en querer tener un compromiso y él no. Y íbamos y veníamos, íbamos y veníamos y se estiró en el tiempo. Y nunca se formalizó. Listo. Bueno, acá tengo un dolor que se focaliza desde la parte esta de atrás del cuello, de la nuca, perdón. Que he pasado por varios estadios, porque investigué y fue una parte, estuve haciendo tratamiento de acupuntura y osteopatía. Pasé de lo muscular a los ganglios. Hoy por hoy, siento que haber visto tantos videos suyos y haber resonado con lo que le pasaba a la gente, me ha ayudado a que el dolor merme. No es tanto como lo tuve hace meses atrás, así que se lo agradezco. Pero quiero ver qué es lo que hay ahí que no me impide... Miramos qué es lo que hay. Bueno, todo lo que tenga que ver con relación de pareja. ¿Qué pasa? Porque estoy tan trabada también en eso. ¿Qué relación han fallado? ¿Nombre sin apellido? Cristian. ¿Qué relación han fallado? Listo, ¿cuál más? Uy, hace muchos años, Emiliano. ¿Cuánto estuviste con Cristian? Tres años. ¿Con Emiliano? Tres también. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Aproveche. Sí, tiendo a autoboycotear mis progresos, mis logros. Sí, tiendo a autoboycotear mis progresos, mi mamá falleció el año pasado, en enero. ¿Betty murió? Sí. El 21 de enero. Y desde entonces es como que siento que estoy como sosteniendo, si bien vivimos separados con mis hermanos, mi papá. Soy como el umbral, el eje de la familia, que estoy sosteniendo todo el tiempo a ellos. ¿Cuántos hermanos tienes? Uno más grande, varón, y una más chica. ¿Cómo llama el mayor? Jorge. ¿Cómo llama la chica? Soledad. Listo. ¿Qué más vas a cambiar? El bruxismo. Pero si venden una cosita que no se la pone para acostarse. Es verdad, pero eso lo empecé a notar cuando empezó el dolor del cuello, a principio de año. Ah, bueno. Sí. ¿Qué más vas a quitar? Bien. La impaciencia, la intolerancia. Vea, si usted no tiene paciencia, no se puede enfermar. ¿Y por qué no se puede enfermar? Porque no le dan habitación ni cama en un hospital, si no tiene paciencia. Porque solamente le dan cama a los pacientes. Es verdad. Es cierto. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Aprovecha. Bueno, sensación de sentirme abandonada. Mis papás se separaron cuando yo tenía 13 años. ¿Tus papás? Y es que ¿cuántos papás tenía usted? ¿Tenía más de uno? Ay, qué susto me pegó. Espere que me pase el susto. Ay, eso que siempre lo veo en los videos. Digo, ay, lo tengo que decir bien. Y lo dijo mal. Y lo dije mal. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno, me sucedió algo que hace estos últimos tiempos, dos semanas más o menos, estuve recordando. Una vez hice una terapia de apertura de registro akashico. Y esta persona que estaba dándome la información, yo estaba con los ojos cerrados, así, recibiendo la información. Ella en un momento me dice, no creo que en esta vida vayas a ser madre. Y yo sentí como un golpe, como, ¿por qué me dice esto? ¿No? Como que saltó la información de un lado al otro y que se proyectó. Esto fue como en el año 2014, más o menos. Entonces, bueno, como venía revolviendo, ¿no? Estaban preparando la lista de todo lo que quería ver, esas partes oscuras mías que quiero darle luz de alguna manera, de reconocerlo. Yo digo, esto me dolió en su momento y lo rechacé, pero de volver a pensarlo y sentirlo, digo, hoy a mis 41 años, es lo que no sucedió. Mínimamente no estoy en pareja como para decir, tengo un proyecto de familia. Más allá de proyecto de familia, es con cualquier proyecto que estoy por ahí idealizando o imaginando hacer. Hago manualidades. No, espere un momento, usted habla mucho, usted habla mucho y no me da chance a mí de hablar. Ah. Vamos a lo de madre. Sí. Pero voy a contar dos casos. En Italia, una señora se quedó viuda, no tuvo hijos, pero llegó a ser madre de muchas personas. Estoy hablando de la superiora, de la comunidad pequeños apóstoles de la Divina Redención italiana, dedicada a niños y niñas desamparados, huérfanos en la India, aquí en Colombia, en Guatemala, en México. Ella llegó a ser la superiora con el padre Arturo de Onofrio. Ambos ya murieron, los dos. La madre, le decían madre, en la comunidad. ¿Quién más acaba de morir hace poco, hace como cuatro meses? Sor Carmela Calafato, italiana, la superiora del hogar de las niñas aquí en Medellín y para todo Colombia. Ella es la superiora para Colombia. Oiga, espectacular. Una santa, realmente una madre. Usted no imagina la cantidad de muchachitas que Carmela Calafato tenía. Y murió hace poco en Italia, murió hace como cuatro meses. Ya había cumplido su misión. Total, que uno puede ser madre de muchas maneras. Claro, en proyectos también. O en personas, bueno, de mis sobrinos, por ejemplo, yo me siento como re tía madre también, porque tenemos una conexión hermosa con ellos. Pero cuando me puse a revisar todo esto, que digo, tengo un proyecto de hacer mis artesanías y venderlas, más allá del trabajo que tengo, o de lanzarme con las terapias, que también he estudiado algunas que me ayudaron también conmigo, y digo, está trunco. ¿Y qué pasó ahí? O sea, ¿qué es lo que no estoy viendo en mí? Que no estoy dándole o regándole la plantita como para que florezca. Eso. Ahora la regamos juntos. Bueno, bien. Bueno, a veces peco de arrogante, de soberbia. No, no, pero como que arrogante y soberbia, con impaciencia, con intolerancia, desconfianza a los hombres, de que está arrogante, de que está orgullosa, a ver, costar con huesos. No sé qué bajar a la nube. Ahora la bajamos de esa nube. Sí, 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 sí. A veces rencorosa. ¿A veces? A veces. No, 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 eso hay que quitárselo. Listo. Aquí ya lo puse con letras grandes y rojas. Bien. Listo, ¿qué más vas a cambiar? Muy autoexigente conmigo misma. Ah, eso sí, quítalo. Usted tiene que ser tolerante conmigo misma. Sí. Porque es migo misma, es humana, tiene sentimientos. Y le duele cuando usted la trata mal. Sí. Aquí estoy escribiendo. Sí, sí. Listo. Listo. Y tiendo mucho a preocuparme por la salud de mis sobrinos, que desde junio de este año no paran de enfermarse. Eso a veces es como que me voy de mí en esto de querer ayudarlos, aunque sea energéticamente, ¿no? Enviándole luz y todo, pero bueno. ¿Cuántos sobrinos tienes? Dos. Uno de cinco y otro de un año. ¿Cómo le llaman? Ezequiel, Iván, el de cinco, y Homero, el de uno. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Esa era mi listita. Sí, usted no me ha dicho quién ha muerto que la haya querido. Mi mamá. Mi tía, el Billy, que era la hermana de la mamá de mi mamá. ¿La tía qué? ¿Emily? Lily. ¿De Liliana? Sí. ¿Quién más ha muerto? Y mi tío Rafael, el hermano de mi papá. Y Juan Carlos, el otro hermano de mi papá. ¿Qué más ha muerto? ¿Qué más ha muerto? Listo. Voy a hacer un corte para empezar. Bien. Cierra los ojos, que ya sabes que vamos a hacer un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Ya sabes que es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa o emociona cualquier momento de tu vida. Niña o joven, triste o con miedo. Y me lo dices. Uno. Dos. Tres. Tres. Si era de día o es de noche. ¿Con quién estabas? ¿Era de tarde? Verano, en la pelopincho, en la pileta. Estaba mi papá y su hermano, Rafael. Y yo estaba jugando con mi hermanita. Y en ese momento, lo veo a mi tío Rafael, que estaba con las piernas estiradas. Y le digo, tío, tenés un lunar en tu planta del pie. O sea, le marqué el pie. Y le dije, yo tengo el mismo lunar que vos. Y me reí y ellos dos se miraron porque los interrumpí y me mandaron a seguir jugando con mi hermana. Y ahora, mientras te ríes y disfrutas de ese momento, ve profunda a otro momento en tu vida. Y ahora, uno, dos, tres, otro momento, cuatro. Yo soy chica. Y entre dos personas me agarran de los brazos para que el médico me ponga gotitas en los ojos. Mi mamá me decía que me quedé quieta y yo no quería porque dejaba de ver. Eso es temporal. Eso es como cuando está lloviendo y le cae agua al parabrisas del auto. Que de momento uno no ve nada. Pero el limpia brisas, esas plumillas se mueven y limpian. Esas goticas van a hacer efecto. Y ya luego podrás ver otra vez común y corriente. Entonces, quédate quieta mientras te echan las goticas. Y suéltate del cuerpo, disóciate. Vete en espíritu a una playa, a una montaña, a algún lugar que te guste. Sepárate por un momento del cuerpo, mientras a ese cuerpo costal con huesos le echan las gotitas. Vamos. Deja quieto ese cuerpo. Y vete en espíritu a una montaña. Bien bonita, donde veas el paisaje, el horizonte. Yo te aviso cuando termines de echar las goticas. Sepárate temporalmente del cuerpo. Tú eres espíritu y tú puedes volar. Vete volando hasta una montaña. Pasa por encima de la montaña, baja. Vas hasta el fondo, luego vuelves y subes. Tú eres espíritu. Mejor dicho, no vas a alcanzar a dar dos vueltas volando cuando ya han echado las goticas a ese cuerpo. Pero disfruta el vuelo. Disfruta que tú eres espíritu. Yo creo que ya es hora de regresar. Pasa volando y observa si ya le echaran las goticas a ese cuerpo. Sí. Entonces ya puedes tomar otra vez control de ese cuerpo. Parpadea para que ya termine de limpiar la vista, los ojos y ya te puedes ir con tu mamá. Y ahora ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Estábamos en la cocina, cenando de noche. Estábamos los cinco. Y mi lugar era al lado de mi papá, mirando hacia una ventana. Y veo pasar una sombra. Y dije, vi pasar a alguien por la ventana. Y mi mamá me dice, ¿te habrá parecido? Y a esa persona después la vi en la ventana de mi habitación. Y cuando yo se lo volví a decir, me dijo de que eso era porque tenía este problema en los ojos que no veía. No, no, no. Lo que pasa es que tu mamá no sabe lo que es mediumnidad. No todas las personas son mediums. No todas las personas son canales. No le digas nada. Más bien, preguntémosle a ese espíritu, ¿para qué te está buscando? A lo mejor se dio cuenta de que tú eres medium y está necesitando ayuda. Mentalmente pregúntale que si te está buscando. Sí. Listo. Pregúntale cómo lo puedes ayudar. Paseció y quedó merodeando. Listo. Era un vecino. Listo. Pues ya sabes cómo ayudarlo. Dile que ya él no tiene ese cuerpo. Que ya él puede ir a la luz, que trascienda, que siga su camino. Mientras tú ayudas a tu vecino aprovechando que tú eres medium, yo tomo café. Pero ayúdalo a que encuentres la luz. Está perdido. Está perdido. Está perdido. Está perdido. Listo. Aprovechemos ese don que tienes. Recorre espiritualmente toda la casa a ver si hay más energías allí que necesiten ayuda. El fondo de la casa. Listo. Pregúntale si era hombre, si era mujer, cómo murió y ayúdalo. Es mujer. Era su nombre. Era la mujer que mi papá tenía antes de conocer a mi mamá. O sea que era tu premadrastra. Mira qué interesante suena eso. Pues ayuda a tu premadrastra a que trascienda. Que siga su camino. Recorre también la casa por fuera. Recorre todo. Aprovechemos. Y está. Se siente bien. Muy bien. Pues vamos a aprovechar ese don que tú tienes para que dialoguemos con tu mamá. Betty, te saludo y te hago las dos preguntas que acostumbro y que ya sabes cuáles son. ¿Cómo te parece tu hija? Hermosa. Dígaselo. A su hija le va a gustar escuchar eso. ¿Y es una hermosa tonta o una hermosa linda? Una hermosa linda. Dígaselo. Porque a veces es tontita. Ah, pero todos somos así. El mismo Dios no se equivocó haciendo la primera creación. Que le quedó mal hecha y tuvo que mandar un diluvio con una cantidad enorme de agua. Oiga, el agua que tiene el río de la plata es poquita. Para la cantidad que se gastó Dios en el primer diluvio. Bueno, ¿y qué le quiere decirle a tu tontita linda? Te amo mucho. Pues ese te amo mucho vale cinco abrazos. Me da un paño. ¿Está dispuesta a pagar los cinco abrazos que vale? ¿Te amo mucho? Sí. Dele pues cinco abrazos de oso cariñoso meloso. Bueno, esa tontita linda usted la hizo completa. Célula por célula usted la armó. O sea que usted conoce los planos de su hija. Pues hay que hacerle una limpieza y un ajuste hoy a la visión de tu hija. Tu hija quiere quedar viendo mejor que un cóndor. Quiere ver a la concagua con todos los detalles. Y usted la armó completa, total. Entonces, ¿qué problema es hacerle un ajuste en los ojos? Ninguno. Entonces yo tomo café y hágale mantenimiento general visual a su hija linda. Porque enseguida le tengo más trabajo. Apenas estamos empezando, Betty. Te hago saber a Vane que cuando estaba embarazada de ella me asusté con una araña. Y ahí también fue el no querer ver. Listo. Ah, eso tiene... No, no, es que lo que estás diciendo, Betty, tiene completamente lógica. Mucha lógica tiene eso, no querer ver. Y eso quedó en la niña, es que la niña estaba en formación. Entonces retirar eso a la niña. Que incluso se vaya para cine a ver la película del Hombre Araña. Que esa vista de tu hija quede como nueva. Mejor dicho, en la concagua, a lo lejos, verlo con todos los detalles. Y yo tomo café. Porque voy a celebrar lo de tu hija. Necesitamos que esos 49 años que le faltan a tu hija linda, los disfrute. Que sea la cuarentona más feliz de toda la pampa argentina. De todo Tucumán, de todo Buenos Aires. Que sea la cuarentena más feliz de toda la pampa argentina. Mueve lo que tengas que mover. Retira todo lo que tengas que retirar. Limpia lo que haya que limpiar. Armonízale esas energías que queden como energías nuevas. Aplícale el bálsamo mágico sanador que le aplicaban a los faraones egipcios. Ajusta los músculos oculares para que la visión quede perfecta, sin lentes. Barre todo lo que haya que barrer. Es que ya esos ojos tenían 82 años. 41 el izquierdo y 41 el derecho. Entre los dos tenían 82 años. Ya necesitaban mantenimiento. Revisión. Antes han salido muy buenos esos ojos de tu hija. Ya no los hacen como lo hacían antes. Muchas tristezas. Y que ponía triste a una hija linda e inteligente. Verme pelear con su padre. Ah, eso sí es cierto. Ahí yo no le quito la razón a la niña. Ahí le doy toda la razón. ¿Y por qué peleabas con ese zumbambico? Con ese Hugo. Llegaba tarde y le descubrí una infidelidad. Pero a ver. Hace muchos años había un joven argentino que estaba buscando una mujer bonita para casarse y formar su familia. Había muchas candidatas para escoger. Y este joven argentino le puso el ojo a una. No te digo el nombre. Porque te haría muy fácil las cosas. Y pensó esta chuequita es para mí. Ella lo miró y sintió un flechazo de cupido. Y formaron la unión. Fruto de esa unión salió una hermosa niña. Una no. Salieron dos y un niño. Pero ese joven argentino al fin y al cabo tenía hormonas masculinas y a veces ocasionalmente posiblemente una vez se dejó tentar. Y echó lo que llaman en Colombia una canita al aire. Una canita. Y su esposa, su compañera se dio cuenta de que ha echado una canita al aire. Y ella no estaba de acuerdo con que él fuera canoso. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, ¿lo perdonamos? Sí. Perdónalo. ¿Qué más le quieres perdonar? Ese es un bambico, Betty. ¿Qué más le quieres perdonar? No, entonces perdonado, perdonado ya. Listo. Bueno, ¿a tu hija cómo vas? ¿Cómo están quedando esos ojos? Van quedando. Cuando termines me avisas. Que apenas estamos empezando el trabajo. que queden como nuevos, Betty. ¿Hay algo más? ¿Qué más hay? ¿Qué más encontraste? Una vida. Pues vamos a esa vida pasada y observemos qué le sucedió en los ojos. ¿Ayer asombro o mujer? Mujer. ¿Jóven o vieja? Joven. ¿Vivías en el campo o en alguna ciudad? Ciudad campestre. ¿La época era vieja o reciente? 1600. ¿En qué país vivías? Islandia. ¿Cómo te llamabas allí? Genoveva. ¿Con quién vivías Genoveva? ¿Con su madre y un hermano? Menor. Muy bien. ¿Eras feliz? No. ¿Por qué no Genoveva? Me perseguían. Curaba con yerbas. Listo. Era sanadora. Pero entonces si eras feliz, porque disfrutabas lo que hacías. Ayudabas a los demás. Sí, pero no me dejaban hacer mi trabajo tranquila. Ah, no, es que a veces Jesús no pudo hacer su trabajo tranquilo. Usted sabe que a él lo persiguían los sumos sacerdotes. Es que eso ocurre con los que son líderes. Con los que sobresalen de la masa. Con los que iniciaron la medicina. Porque usted es de los fundadores, o usted fue de las fundadoras de la medicina. En Italia los primeros médicos, allá en la Universidad de Padua, se tenían que esconder de la policía. Imagínate, los persiguió la policía a los médicos. En Padua. ¿Y vivías soltera o te casaste? No seguía a casarme. No llegué a casarme. Ah, pues que tampoco tenías tiempo con eso que hacías. Tenías una bonita misión. Y tu salud, Genoveva, ¿cómo era? Buena. Pues te voy a pedir un favor. Voy a aprovecharme de ese don que tú tienes de sanación. Te hablo en la vida actual, año 2022, de Ezequiel y Homero. Te voy a pedir el favor de que los examines espiritualmente. Les hagas una introspección. Y les apliques tus manos o les hagas eso que tú sabes hacer. Pero necesitamos mejorar la salud de Ezequiel y Homero. Tú los puedes visitar espiritualmente. Y examinar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Todos los miedos de los padres Están somatizando los miedos de los padres Listo ya Vamos a buscar la manera de hablar con sus padres Para que no expresen miedo delante de los niños Bueno, ahora en Nueva continuemos Vamos al final de tus días allí en esa vida Tengo curiosidad por saber qué pasó Me tienen agarrada entre dos personas Parecen soldados Me hacen arrodillar Como si tuviera que pedir perdón Y me queman los ojos Y me graban una espada en el ombro izquierdo Perdonas a ese par de bestias Tú eres espíritu Eso que dejaron invidente fue un costal con huesos Tú estás por encima de ellos Ignorantes No saben lo que es la medicina No se dan cuenta que tú estás Contribuyendo al conocimiento Médico de esa nación Ignorantes Y los vamos a sorprender Potencia todas tus facultades Todas Así como Jesús también las tenía Otro gran sanador Y los vas a sorprender Quiero que actives Todas las partes de tu cuerpo Que tengas la capacidad de ver Visión extrasensorial Visión estrocular Porque los vamos a sorprender Ellos mismos no van a entender Qué pasó Activa Tus dones Suprasensoriales Tu visión estrocular Tú puedes hacerlo Tú eres sanadora Y desconectas los ojos No los necesitas Porque esos soldados van a quedar atónitos De ver que tú caminas De que tú te mueves De que tú pasas por el lado de ellos Y no tropiezas con nada No van a entender qué pasó Ni tampoco les digas Si se asustaban De saber que tú eras Bruja Que hoy en día Sabemos que eras Médica Solo que en ese título En ese tiempo No habían títulos Imagínate el susto Que van a tener ahora Cuando te vean Como si nada hubiera ocurrido Incluso más Cúbrete con alguna cosa Los ojos Para que queden más sorprendidos Y no piensen Que fue que No te alcanzaron A quitar la vista Del todo Y diles Y diles que los perdonas Ahora los que se van a arrodillar Y van a pedir perdón Van a ser ellos Muy bien Entonces vete en paz Sigue tu misión de sanación Y ahora te voy a pedir otro favor Examina completamente Ese costal con huesos De Vanessa Por si le encuentras algo Que le puedas corregir De una vez se lo corrigas Porque la idea es que Vanessa hoy Comience la segunda fase De su vida Como nueva Le saco responsabilidades Que no son de ella Listo Retiradas Ella tenía un dolor En el cuello En la base del cráneo Examínala La tristeza Por la madre Entonces ¿Se la retiras tú O que se la retire Betty? Se la retiro yo Listo Fuera Ahora colócale una sensación Bien agradable Y sigue examinando Por si tiene algo más El bruxismo Si se lo puedes corregir Hazlo de una vez Liberale esa tensión facial Maxilofacial Relájala Genoveva A Vanessa le gusta El canto La música A Vanessa le gusta ¿Se la retira tú? No 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 Limpie sus cuerdas vocales Listo Para que pueda expresarse con dulzura Maravilloso Mucha atención en el cuero cabezudo Liberale también la atención Oye, que no me vaya Le gusta la música de Jorge Cafrón ¿Qué canción le gusta a ella, Genoveva? Las infantiles que le canta a sus sobrinos Listo Es que la música es relajante La música es sanadora Pídele que nos cante una canción Estamos invitados a tomar este La tetera de porcelana Pero no se ve Yo no sé por qué La leche tiene frío Yo la abrigaré Le pondré un sobre todo mío Largo hasta los pies Yo no sé por qué Listo, Genoveva, súper Continuemos Estoy mirando aquí en la lista Que hice con Vanessa Por si falta algo Ella tenía un enojo Con Ezequiel Se lo retiras Ya que estamos haciendo limpieza del cuerpo Hagamos también limpieza del alma Sí Listo, retírale esa basura emocional Y revisa si tiene también algo para retirar Con Cristian O con Emiliano Bueno Listo Límpiale todo Que quede hoy nueva Ella se autoboytecoaba No, ese nombre es tan raro Que hasta me trabé para decirlo Hacía boicot a sí misma ¿Le retiras también eso? Sí Que conviva bien con sí misma Sí misma como la trata de bien Que ha estado con ella desde que nació Sí Listo Ella tenía una sensación de abandono ¿Se la quitas también? Sí Retirada Ella me dijo que era arrogante Pero yo que no creo eso Para marcar distancia solamente Entonces le dejamos eso así O se lo modificas Lo modificamos Modificáselo Y el rencor también quítale eso Era preocupona a veces por algunas cosas ¿Le retiras también eso? Sí Listo, retirado Ella quiere aprender a nadar No sé cómo vas a hacer Pero dale un curso intensivo Ultra rápido De cómo nadar En cinco minutos O si es el menos O si es el menos mejor Explícale cómo tiene que mover los brazos Las piernas El cuerpo Cómo tiene que respirar Para que ya nadie a partir de hoy Mejor que un delfín Tiene que practicar Ya lo sabe Ya lo sabe Listo Entonces eso ya queda definido Va a practicar Ella quiere manejar auto A todas las horas del día Todas Puede Listo Corregido ya Sí Bien Estoy leyendo ¿Qué más falta? Ella tenía ansiedades ¿Ya la retiraste? Quedan algunas Se la retiras Y de una vez La desconfianza que tenían los hombres Sí ¿Qué le sucedió a ella con hombres? ¿Qué generó esa desconfianza? Todo lo que le decía a su madre Que le hacía el padre Ah, listo Programación Maternal De la madre Entonces le desprogramas eso Sí Listo Desprogramada Bueno Que no beba Ya parece que terminamos Hazle una última revisión Ya está Bueno Entonces Te encargas tú De despertarla bien feliz Bien positiva Bien contenta O le digo a Betty A Betty Bueno Betty Escogida por unanimidad Te encargas tú De despertar bien feliz Bien contenta Bien positiva A tu hija linda e inteligente ¿Aceptas? ¿Sí o sí? Sí Listo Entonces proceda a despertar Esa belleza Hola 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 Veo igual ¿Qué pasó? No sé, yo estoy esperando Y que usted me diga qué pasó No lo sé ¿Cuántos minutos aproximadamente llevas en ese sillón? No sé, 40 minutos 57 Bueno, ¿qué sensación tienes? Sensación de tranquilidad De calma Me pregunto qué pasa con mis ojos No sé, contéstese usted misma Como usted está haciendo la pregunta Contéstese ¿Qué pasa? Vaya, mire por la ventana a la concagua Tengo ahí un cartel que veo rosa Ya vieron por la ventana a la concagua Está oscura aquí Hace noche Siga mirando cosas a los rejos y cerca A ver si nota algo ¿Qué será toda esta oscuridad que hay? Siento mucho calor en las manos Eso sí Eso es energía que se está moviendo Y siéntala Haga esto con las manos Así rápido, así sin tocarlas Hasta que siente esa bola de energía Ahí en medio de las manos ¿Ya la estás sintiendo? Sí Recién Pues aplique esa energía a sus ojos Póngase las manos Que ellos se tienen que acostumbrar a los cambios Que tu mamá haya hecho Y Genoveva Listo, ahora ¿Por dónde va a mirar? Ahí los brazos Siento todo Esperemos un momento Para que esa energía Siga haciendo los cambios Oiga, entonces Usted era una brujita En una vida pasada Así parece Y en la vida actual También sabes de plantas Sí Entonces tiene que continuar la misión Sí De hecho Ahora entiendo Por qué me cuesta mostrarme También Me costaba Haga Me costaba Me costaba mostrarme Ya las épocas han cambiado Ya no te van a quemar Viva ahí en el patio Ni te van a ahorcar en el árbol Ni te van a disparar flechas a los indios Sí Sigue sintiendo tu cuerpo A ver qué más notas Yo todavía tengo café aquí No Muy relajado Como si hubiera dormido Mucho Mucha paz Piensa en Ezequiel A ver qué sientes Nada Ahora piensa en Misma ¿Usted sabe quién es Misma? Yo Es ¿Qué opinas de Misma? Que está bien Pero A seguir practicando Entonces te vas a llamar por la ventana A ver la calle La calle Corrientes Está todo oscuro Tengo la persiana baja Ay Qué problema tienen que jugar La persiana mientras mira No No hay nadie ahora Afuera No No Muy livianas las piernas O sea Ya están produciendo cambios en tu organismo Sí Estoy así como muy en pausa Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las argentinas Usted sabe cuál es porque está visto videos Sí Entonces te pregunto ¿Permites compartir la experiencia Con otras personas inteligentes y bonitas? Sí Pixelando Hay que necesitar que pixelarla Si fuera feo Yo le digo No Es que hay que pixelarla Porque después se me cae el canal ¿Quién lo va a querer ver? Yo sería el primero Que le digo Póngale cuadritos redondos a eso Entonces ¿Qué hacemos sin cuadritos? Pixelado ¿Sin pixelado? Pixelado Pixelado A ver Le ponemos cuadritos pues Sí Bueno Entonces Suspendo la grabación Para explicarte Cómo la puedes ver Bueno ¿Has soñado Con aprender a hacer hipnosis Y llegar a ser hipnoterapeuta como yo? Pues ya lo puedes lograr Inscríbete ahora mismo Al curso de hipnosis introspectiva presencial Que haremos en Bogotá Del 16 al 19 de febrero del año 2023 Los datos de contacto Consultalos acá abajo ¡Gracias por ver! CC por Antarctica Films Argentina